E-O-E-O La vida es vacía si no se tiene sueños No tiene color, sentido, alma ni aliento Siempre hay que luchar para ser feliz Que con paciencia se puede surgir Y ya no estés triste, no pierdas el tiempo en vano Disfruta tu mundo y el aire que respiramos No se puede lograr, voltea a trabajar Olvida las penas y empieza a bailar Baila conmigo mejor, al ritmo de esta canción Vieras que el sol vuelve a brillar entre nosotros Sangre caliente yo soy, tumba y sabor yo te doy Siente mi pecho palpitar, ajuntándonos Ay, 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 latino soy Ay, 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 latino soy Ya no estés triste, no pierdas el tiempo en vano Disfruta tu mundo y el aire que respiramos No se puede lograr, no pierdas el tiempo en vano Y ya no estés triste, no pierdas el tiempo en vano Disfruta tu mundo y el aire que respiramos Y ya no estés triste, no pierdas el tiempo en vano Disfruta tu mundo y el aire que respiramos Ay, 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 latino soy Ay, 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 latino soy Somos latinos Baila conmigo mejor, al ritmo de esta canción Vieras que el sol vuelve a brillar entre nosotros Sangre caliente yo soy, tumba y sabor yo te doy Siente mi pecho palpitar, ajuntándonos Ay, 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 latino soy Latino soy Ay, 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 latino soy Ay, 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 latino soy Ay, 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 latino soy ¡Ay!